Es físico nuclear y discípulo del Premio Nobel Luis Nel. Ha desarrollado su carrera en el CERN, en Suiza, donde tuvo un papel más que importante en el descubrimiento del bosón de Higgs. Y desde ahora, Paul Lecoq pasa a la historia de la Universitat Politècnica de València como doctor honoris causa. El profesor José María Benlloc ejerció como padrino del honoris, realizando un recorrido por su intensa trayectoria laboral y destacando la importancia de Lecoq en descubrimientos tan importantes para la humanidad como el bosón de Higgs. Lecoq, por su parte, analizó en su discurso cómo ve la situación de los centelleadores que le han permitido patentar un equipo de escáner PET 180 veces más sensible y 160 veces menos dañino para el paciente que los que se pueden encontrar actualmente en el mercado, concluyendo que se abren nuevas perspectivas para sensores multifuncionales inteligentes. Un emotivo acto que el propio Lecoq quiso finalizar, dirigiéndose a la audiencia en castellano y valenciano. Quiero dar las gracias a la Universitat Politècnica de València per su acuerda. También el rectorado por otorgarme el grado de doctor honoris causa. Felicita el equipo con el cual estoy trabajando. Y ahora, even more difficult for me, I'll try in Valencia. Y también todos los valencianos y valencianes que nos han rebut tan amistosamente. Y terminaré gritando, visca Valencia. Gracias. 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 Gracias.